Muy bien, señoras y señores, ya está con nosotros en la actualidad deportiva Carlos Colo González, el placer. Carlos, miércoles, hoy 17 de marzo. Muy buenas tardes, el gusto saludarte a ti, a todos los que nos acompañan, tratando, bueno, de informar en cuanto al aspecto deportivo, tratando de rescatar también noticias deportivas para la gente que constantemente en las redes sociales nos busca y pregunta, por sobre todo por el inicio del fútbol en el norte del país. Pero, ¿quién mejor para hablar de eso que Minucho Santana, el presidente del fútbol de la División Albeque, tras el último comunicado, la última conferencia de prensa del presidente de la República, el cual manifestó suspender las actividades amateur, lo que requiere a Artigas y a muchos del interior, él de una manera u otra se sintió molesto, porque el fútbol profesional, el que está en marcha, tiene miles de casos activos en cuanto al COVID-19. Aunque después manifestó que en el día de hoy el departamento, en ese caso, está muy complicado. Ya lo teníamos previsto y, bueno, lo habíamos manejado anteriormente, pero a mí me causa un poco de sorpresa que se suspenda el fútbol amateur cuando el fútbol profesional está minado de contagios y allí no ocurre absolutamente nada. Pero, bueno, son las autoridades y el asesoramiento vendrán de la Secretaría de Deportes, donde debemos reclamar, y la gente del interior también. Está un poco con la sorpresa de que se coarta todo. No obstante, vamos a tener que acatar. Lo que sí quiero aclarar es que los clubes pueden practicar en la forma que lo hagan, con protocolos y con cuidados. Lo que no está permitido son las aglomeraciones. Y de esta manera había instituciones que realizaban sus movimientos dentro de sus canchas deportivas y, naturalmente, que lo pueden realizar en forma ordenada, como siempre se ha hecho acá. Pero lo demás vamos a esperar. 4 de abril, según parece. Artigas, creo que estamos en la excepción. Estamos mal. Realmente mal. Y si la conciencia de la gente que es la responsable de todo esto no mejora, realmente vamos a seguir un tiempo más. Artigas, Rivera y Cerro Largo somos los más afectados. Y, bueno, estamos a expensa de ello. Pero vamos a apelar a que esto mejore. Y, bueno, estos movimientos que se hacen, que no son nuestros, todo el mundo sabe quiénes son los que lo realizan, van trasladando el contagio. Aunque no se den cuenta, van trasladando el contagio y hoy estamos pagando todos. El fútbol de Artigas lleva la sorpresa también que Ofi suspende el campeonato litoral de selecciones mayores también. No, en realidad no suspende, pospone. Se vuelve a lo que era anteriormente. Yo, desde que me tengo por conocido en el fútbol, siempre jugamos en enero y febrero los campeonatos. Y se dilucía el campeonato durante el año. Seguramente, cuanto más se acerque a la fecha, vamos a estar apretados y lo que uno crea como perspectiva de proyecto se va perdiendo en el tiempo, ¿no? Porque nosotros que tenemos los técnicos nombrados, que teníamos previsto las fechas correspondientes, tener un espacio suficiente, se va a ir acortando. Y de esta manera vamos a llegar a fin de año, ojalá bien, pero con una división a la A y B jugando su campeonato y que los técnicos tengan un espacio más corto para poder desarrollar su proyecto. Nada más que eso, pero en enero estaríamos jugando el campeonato de Ofi.